La pujanza del movimiento feminista en Argentina y otras partes del mundo está llevando a algunas actrices a denunciar casos de discriminación o abusos sufridos en el pasado. La última acusación ha recaído en el actor más venerado del país, Ricardo Darín, 61. La actriz Valeria Bertuccelli, 48, de larga y brillante trayectoria en el cine y la televisión argentina, arremetió esta semana contra su ex compañero de reparto. En una entrevista en televisión, Bertuccelli aseguró haberse sentido maltratada por Darín cuando a ambos trabajaban en la obra de teatro Escenas de la vida conyugal en 2014. Para el actor, la reacción de Bertuccelli obedece a un malentendido, pero de todas formas, le expresó sus disculpas. Bertuccelli se despachó en el programa de entrevistas del periodista Luis Novaresio en el canal A24. Darín, me trató de una manera que no se trata a una compañera de trabajo. La pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así, pero yo intenté resolverlo de la mejor manera. Hablando con él. Sin embargo, lo que pasó después fue muy tremendo. Declaró la actriz, sin entrar en más detalles, quien ya había trabajado antes con Darín en el rodaje de la película Luna de Avellaneda, 2004. Sin embargo, tras representar la obra, la pareja bajó el telón de manera abrupta, aduciendo entonces a que ambos tenían otros trabajos en los que centrarse y que eran incompatibles con su representación sobre las tablas. Aunque ya han pasado cuatro años desde su salida intempestiva de la obra de teatro en la que compartía En este escenario con Darín, Valeria Bertuccelli confesó en la entrevista que había decidido que ahora era el momento de hacer públicos los motivos de su ruptura profesional con el actor. Yo sentía que artísticamente, la obra se estaba yendo a un lugar con el que no estaba de acuerdo. Profesionalmente, además, sentía que no era tratada como quería abrir paréntesis. Seguimos unos meses en un clima muy difícil y, sobre los últimos días, me llamó Raquel Flota, la jefa de presa, para ponernos de acuerdo con lo que íbamos a decir sobre mi alejamiento. Me pidió que dijéramos que a los dos nos había salido una película. Y yo, ingenuamente, le pedí que no dijera que me echaron. La sorpresa de la actriz fue mayúscula cuando tras su salida corrió el rumor de que en realidad ella había abandonado la obra de teatro porque se había enamorado de Darín. Inventaron que me había enamorado de Ricardo, y que lo que sentía era tan fuerte que se lo conté a mi marido, y que él me sacó de una oreja de la obra. Me pareció siniestro. Vertuxeggi está casada con Gabriel Fernández Capello, más conocido como Vicentico, exlíder de los fabulosos Cadillacs, una de las bandas de rock más legendarias del país. Valeria se quejó también de la discriminación salarial que tuvo que soportar durante su trabajo en la obra de teatro en relación a lo que ganaba Darín. Creo que alcanza con que él reflexione y pida disculpas, le reclamó durante la entrevista. La brecha salarial entre actores y actrices ha sido otra de las principales quejas del movimiento Almohadilla Metoho, que empezó tras las primeras demandas contra el productor Abey Weinstein. La respuesta de Darín no se hizo esperar. En el programa de cotilleos más visto de la televisión argentina intrusos coma presentado por el popular Jorge Real, el actor se explayó por teléfono. Cuando una mujer declara una incomodidad, un destrato, que es un término bastante duro, desde siempre hay que atenderla, hay que prestarle atención. Que yo no esté de acuerdo con Valeria y muchas de las cosas que dijo, no significa que no haya que prestarle atención. Cerrar paréntesis sentiendo su sensación y su malestar, aseguró. Darín, de 61 años, reconoció que había tenido algún momento de desinteligencia con Valeria, normales entre compañeros de trabajo. Pero precisó que, lo superaron después de hablar a solas en el camerino del teatro, y dieron por superado el incidente, que el actor no detalló. Nunca la maltraté, jamás. Para el protagonista de El secreto de sus ojos, las acusaciones de Bertuccelli se podrían deber a una mala interpretación de las declaraciones que él mismo realizó de manera irónica cuando le preguntaron qué había de ese supuesto enamoramiento de la actriz. Creo que hay una gran confusión, relató Darín en intrusos.Entiendo su sensación y su malestar, aunque no compartan los motivos que ella dice. Pero si tiene un malestar y pidió públicamente mis disculpas, le pido disculpas en todo lo que me concierne. Pese al descargo de Darín, varias actrices no tardaron en solidarizarse con Bertuccelli. Erika Rivas, la actriz que le sustituyó en escenas de la vida conyugal, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a Valeria que no tardó en hacerse viral. Sos valiente. Sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan. Entre los más de 6.000 likes que recibió el mensaje figuran los de los actores Leonardo Baraglia y Més Capola, hija de la veterana actriz Mercedes Morán. Rivas también tuvo desencuentros con Darín en la obra de teatro, y años más tarde, en 2017, abandonaría el rodaje de la película La cordillera, protagonizado por Darín, antes de que finalizara. También la actriz María Valenzuela cargó en las redes sociales contra Darín, sin mencionarle directamente, que bueno que a los hipócritas se les vayan cayendo las caretas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.